Bienvenidos aficionados del Hexatlón México, quien gana hoy la batalla de los All-Star miércoles 22 de febrero. Ambos equipos disputaron este miércoles 22 de febrero la batalla de los All-Star, la única justa de Hexatlón All-Star que otorga dinero en dólares. Tras despedir a otro integrante de la formación azul, se han vuelto cada vez más fuertes y ahora se posiciona frente a los rojos, con victorias que podrían mantener este miércoles 22 de febrero en la batalla de los All-Star. La dinámica de Hexatlón All-Star que venció en ciclos previos. Dicha fila ya cuenta con dinero en dólares, que al final de la campaña se entregará a los miembros que logran permanecer hasta la última etapa. Sin embargo, como el camino todavía es muy largo, toda la plantilla permanece en la pelea para aumentar la suma. Hasta ahora, tanto rojos como azules consiguieron demostrar su dominio en combates de Hexatlón All-Star, con beneficios que al menos por el momento, a mitad de la semana 3, lideran los celestes, en justas que abrieron paso a que este miércoles 22 de febrero, para seguir con los retos, se disputa la batalla de los All-Star, de la que ya se habla con posibles resultados. ¿Quién gana la batalla de los All-Star hoy miércoles 22 de febrero en Hexatlón México? Los seguidores del equipo rojo, al parecer, seguirán sufriendo más, y nuevas decepciones, pues los atletas escarlatas nada más no reaccionan, y eso se verá nuevamente en la noche de este miércoles, cuando lastimosamente vuelvan a perder ante el equipo azul, todo el dinero que se repartirán como premio de la batalla de los All-Star. Así es, el equipo azul será el ganador de la batalla de los All-Star.